Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Estamos con el Chino Rivera, técnico de Municipal. Porque él también debe estar... Oye, empezamos, no empezamos. Por un lado me dicen una cosa, edificaciones y parcerias me dicen otra. Y el Chino Rivera, me parece, han mandado un documento a los jugadores de Municipal que ahora lo vamos a conversar con el Chino Rivera. Chino, ¿cómo estás? Alan te saluda, un abrazo. Bienvenido a Capital, ¿cómo te va? Hola Alan, buenas tardes. Un saludo para ti, para Juan Luis. Un abrazo para todos los amigos de Capital Deportes. Muy bien, oye Chino, primero preguntar por Nancy, por los chicos, ¿todo bien? ¿La salud? ¿La familia? Gracias Alan, sí, bienvenido, felizmente aquí todos cumpliendo la cuarentena, cada uno con nuestras respectivas obligaciones, pero todo bien, felizmente. Dios gracias, a Dios gracias. Es lo más importante. Hoy tener salud es una bendición de Dios. ¿Cómo está la situación de Muni, Chino? Mira, hemos estado pasando un excelente momento profesional hasta estos días que se ha generado una coyuntura que ustedes han podido describir ahí. En el tema administrativo, desde que tomó las riendas del club, edificaciones inmobiliarias, se ha vivido un momento profesional muy importante, donde hay mucha seriedad, se ha cumplido con todos los pagos a todos los empleados del club. Se ha venido trabajando y se viene trabajando de manera intensa, en doble horario, con el plantel, lógicamente vía virtual. Después hemos tenido otra serie de eventos con el grupo, que son parte de la planificación que tenemos hasta el momento. Se había ya planificado para los próximos días una mini pretemporada, una pequeña concentración en Guampaní, en el colegio Fútbol, donde nosotros hicimos la pretemporada también. Y, bueno, teníamos todo el seguimiento del protocolo. Hasta el momento íbamos por ese camino con un plantel muy motivado. Hemos generado también el plan de identidad a nivel de lo que es reserva y menores, con charlas a todas las categorías, con el comando técnico, mostrando el modelo de juego, la planificación. Estamos en ese tema de trabajo. Estamos, mejor dicho, pero, bueno, se ha presentado esta coyuntura de que aún no se define el tema legal de los documentos, porque hay una comisión transitoria que tiene que avalar lo que ya se había acordado en la asamblea de socios de ceder la administración y la concesión del club a edificaciones inmobiliarias, que viene haciendo un gran trabajo. Y ese es el tema. Así que vamos a esperar estos días con mucha fe que todo pueda seguir su rumbo normal, porque en tantos años que he estado en Municipal, soy socio como hincha, creo que este es el momento donde se empezaba a sentar las bases de una buena organización, se ha reestructurado y se ha modificado el tema del estadio, las canchas de aislamiento que ya las tenemos establecidas, la CACEDIN que estaba por inaugurarse, o sea, se venían grandes proyectos, grandes cambios que esperemos pueda, por el bien del hincha municipal, se pueda organizar y seguir ese camino que se ha establecido. Chino, Juan Luis Morales te saluda, bienvenido a Capital de Deportes, un fuerte abrazo para ti y tu familia, sobre todo por el momento. Venía bien, justamente corroboras todo lo que nos dijo Renato Ricci la semana pasada en cuanto al cumplimiento de pagos, al estado financiero del club, también respecto a la pretemporada que son facilidades no financieras, sino facilidades deportivas, que es muy bueno para la institución, pero son personas de la comisión que no ceden esta posición de entregarle todo a edificaciones inmobiliarias, lo que tenemos entendido es entregar y ya sería 100% edificaciones porque nosotros hasta hace un mes pensamos que ya tenían los poderes la gente de edificaciones inmobiliarias. ¿Cómo estás, Juan Luis? Sí, yo también, nosotros tú sabes que estamos en el tema deportivo muy estrechamente ligados a las coordinaciones con la actual administración de edificaciones inmobiliarias, hasta que en estos días salió esta noticia que aún no se concretaba el tema de la firma y el convenio, y bueno, eso ha llamado a la preocupación del plantel, del comando técnico, que venía muy ilusionado, muy centrado en el tema netamente deportivo, que creo que siempre es importante, a pesar de que somos conscientes del momento que vive el país, pero en el tema interno de lo que era el plantel de municipal, con la administración de edificaciones venía muy concentrado. Entonces ahora ha habido una preocupación de parte del plantel, de parte del comando técnico, y esperemos por el bien del club que se resuelva, que es lo mejor para un club tan histórico como municipal, con tantos hinchas y que ha pasado momentos tan duros, tan difíciles, para poder nuevamente tener esta oportunidad, ya que acuérdate que fuimos los últimos en inscribirnos por el pago de la garantía, fuimos el último a empezar la pretemporada, el año pasado nos quitaron puntos, la verdad que hemos vivido momentos muy difíciles y estábamos muy mentalizados en lo que viene, municipal empezó bien el torneo, ha perdido un solo partido, si bien ciertos números reflejan que estamos doceavos, pero a tres puntos del quinto puesto, entonces venimos bien con un equipo muy mentalizado, muy comprometido. Que quede claro, ¿no? La responsabilidad de los dirigentes, de los que administran un club, es pagar puntual a sus trabajadores, eso está claro, porque algunos pueden pensar y decir, ah, el chino o tal o cual jugador, están contentos porque les pagan puntual, y no es así, esa es una parte importante, lo otro es que estás en el día a día y tú sabes cómo cambian las cosas. Por ejemplo, quien les habla trabajó en un club de fútbol, y entonces uno dice, ¿no? Oye, ahora ya no tenemos que estar pidiendo por favor que nos den una cancha para entrenar, hoy ya tenemos una cancha para entrenar. Por ejemplo, otro, oye, ya no se está haciendo chancha para comprar agua, ya tenemos agua para después del entrenamiento. Oye, ¿te acuerdas que tenemos que concentrar mañana? No, no podemos. ¿Por qué? Se le debe al hotel, el hotel le ha dicho que no. Hoy ya puedes concentrar en un hotel. Esas cosas, esos detalles, se van viendo en el día a día. Lo del pago puntual, sí es un hecho importante hoy en nuestra crisis del país, pero es la responsabilidad de los dirigentes, pero darle herramientas al jugador, al comando técnico, de tener cancha, de tener un buen lugar de concentración, no sé, una buena comida, unos buenos videos para los jugadores y toda esa logística, eso es prioridad en un club de fútbol chino. Totalmente, creo que es el soporte que hoy mencionas, que es la tecnología, de poder tener el uso del GPS, tener un departamento de videoanálisis, ya tenemos una persona que casi estructura los videos, tanto de nosotros como de rivales, los entregamientos, poder tener un lugar donde concentrar, los buses, que siempre es importante, el lugar de entrenamiento. Aunque parezca que lo mencionamos y fuese normal, a veces en nuestra realidad no es normal. Entonces, eso es lo que hemos buscado, organizarnos, la Administración de Edificaciones Inmobiliarias ha entendido muy bien cuál es el camino a seguir de una manera seria, de una manera profesional, y eso es lo que veíamos, que queremos en Municipal, esa proyección, el crecimiento de los jugadores jóvenes, la promoción de los jugadores de reserva, el perfil de los jugadores que salen de menores. No es un plan que solo abarca la presencia del primer equipo, sino es un plan que abarca todo, porque estábamos viendo el tema de la clase de edil, la alimentación, la asistenta social, los psicólogos deportivos van a trabajar con los chicos, la captación de talentos, el scouting, Fue un femenino también, sí. Bueno, fue un femenino, tenemos un convenio con Cantera, que está haciendo un excelente trabajo, también, es muchas cosas, no es solamente el primer equipo. Chino, y justamente esa comunicación armoniosa que tienen con Edificaciones Inmobiliarias, obviamente llegaron a buen puerto, estaban trabajando de la mejor manera, pero estos integrantes de la comisión, estos cinco integrantes, alguno se ha comunicado, más allá de no quieran firmar a algo, ceder a algo, ¿se han comunicado con alguien de Muni, de ustedes, para poner un pero por lo menos? Porque ni siquiera argumento tienen. No, ese es un tema que lo está manejando la Administración de Edificaciones Inmobiliarias, con el señor, o la familia Herrera Rambla, y directamente con los miembros de la comisión. No, nosotros hemos estado al margen, porque veníamos, como te digo, entrenando muy concentrados en nuestro mundo virtual, entre comillas, porque sinceramente ya vivimos conectados al Zoom. Entonces, cuando se movió la noticia, los chicos empezaron a preocuparse, a averiguar qué estaba pasando. El señor Silva ya nos comunicó el tema. Entonces, Dios quiera, por el bien de municipal, principalmente por nuestro club, se pueda lograr esa transición de una manera transparente por ambas partes y poder seguir en el camino de hacer de municipal un club grande, como es su historia y como lo tiene que reflejar ahora, reforzado por los patrones que exige el mundo moderno, la seriedad, etcétera, que tiene que ver con todo lo que mencionaba Alan, también esa pequeña descripción, la localidad, el estadio, las concentraciones, afuera de la puntualidad, porque, claro, puedo decir la puntualidad en el pago, pero yo estoy en todos los equipos con que han tenido también problemas, pero que es normal, creo, en toda empresa cumplir con los pavos. Por la situación, sobre todo, claro. El trato que a uno le dan, ¿no? Claro, fundamental. Y los jugadores también necesitados. La comunicación. La comunicación. Chino, si la gente de edificaciones inmobiliarias patea el tablero, ¿tú te vas? Sí, definitivamente, soy socio identificado como municipal, pero las personas de edificaciones inmobiliarias, especialmente en nombre de las familias, del señor Ronald Herrera Rambla, Cristian, la señorita Tania, confiaron mucho en mí, igual que Tito Silva, y tendría que dar un paso al costado, ya que ellos fueron los que me dieron la oportunidad, y confiaron en mí desde un primer momento. Bueno, entonces, que se dejen de joder el resto, pues. Chino, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, Chino. Mucha suerte. Un abrazo grande, mucha salud también para todos ustedes, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muy bien, ahí está, Víctor Rivera. Si edificaciones inmobiliarias, deja o patea el tablero, se va el Chino Rivera, este, de municipal. Capital Deportes, con Alan Diez y Juan Luis Morales.